El Luca es un pequeño maestro para mí, ¿cachai? Hablamos mucho los dos que yo le digo, estas son las herramientas que yo tengo que darte, cómo te tengo que acompañar en tu desarrollo. Y todo el tiempo es al revés. Él me está acompañando en mi proceso. Soy Héctor Ayarregat, tengo 41 años, soy ex paciente de Letón y soy papá de Lucas. No sé por qué era un sueño ser papá. A lo mejor tiene que ver con que yo tengo un sentimiento súper profundo del querer aportar al mundo desde mi vereda, ¿cachai? y acompañar a otros en generar cambios positivos en ellos. Y qué mejor que a lo mejor tener un ser papá, ¿cachai? Y como trascender de esa manera. Yo creo que por ahí algo tiene que ver. Cuando me enteré que iba a ser papá fue maravilloso. Yo le dije a la Pitu que estaba embarazada. Le dije, ¿estás embarazada ya? Y me dijo, no. Le dije, sí estás embarazada porque me está pasando esto. Tengo estas sensaciones. Ando mareado, le dije. Y no me voy a creer, pero tengo antojos. Me dijo, no, tú estás ahí loco. Te lo juro que sí. Y estás embarazada, ¿cachai? Y no, fue maravilloso. No puedo decirlo de otra manera. Es un pequeño maestro y estamos los dos aportándole a la vida al otro en este camino. Y por eso desde que nació siempre fue como una conexión súper grande entre los dos. Todos somos bien partners, ¿cachai? Él dice que mi prótesis me la dio Iron Man. Y eso le cuentan los amigos. Me hace mostrarle la pata. Y es loco darse cuenta que te ve como un superhéroe, ¿cachai? Yo veo que él tiene, de cierta manera, admiración por su papá, ¿cachai? Y demuestra esa admiración y amor, que al final es algo que entre los dos lo hacemos constantemente, ¿cachai? Y nos reforzamos cuando nos equivocamos, cada uno. Pasamos el 50% de la semana o del mes o del tiempo juntos. Entonces en realidad es como el Lucas tiene sus dos casas, ¿cachai? Entonces tiene juguete allá, acá tiene ropa en los dos lados, tiene su pieza, ¿cachai? Y claramente todos tenemos distintas rutinas con el papá o con la mamá. Hacemos distintas cosas. Y a nosotros nos gusta harto salir, andar en bicicleta juntos y nos gusta jugar, por ejemplo, juntos. Y hemos ganado partidas los dos jugando contra gente más adulta, con un niño de ocho años. Y ganamos las partidas y es loco, yo la grito como si fuera la final del mundo. Mi papá es como mi superhéroe, porque siempre me va a cuidar cuando yo me duele algo o algo pasa. Para mí no es un expedimento que mi papá no tenga una pierna. Porque tú puedes tener una discapacidad, así que me gusta estar con él. Mi papá es el más bacán del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!